Mi abuelo decía que hay tres profesiones nobles. El profesor o la profesora porque nos da el pan de la educación. El campesino o campesina porque gracias a ellos comemos. Y los doctores y doctoras, los médicos, porque velan por la salud, velan por nuestra vida. Y tenía razón mi abuelo. La pandemia del COVID-19 nos demostró qué es lo más importante para la vida. Cuando se cerraron todas las actividades, solo se tenía que garantizar para la gente la salud y el saneamiento, la educación, el trabajo y la alimentación. Eso es lo indispensable para vivir. En los días más duros de la pandemia, aquellos en que colapsaron los hospitales, en que murió mucha gente querida, decíamos, decíamos, el mundo debe cambiar después de la pandemia. No podemos volver a la normalidad de antes. Debemos garantizar para toda la gente un buen sistema de salud. Agua potable, saneamiento, oportunidades de educación y de empleo. Se decía que los verdaderos héroes eran los del personal de salud, los que salvan la vida, los que dieron la suya propia por salvar la vida de otros. Se dijo que debíamos valorarlos mejor, de manera que se les pagara dignamente. Más de 200 profesionales de la salud han fallecido por causa del COVID-19. En medio de ese dolor que produjo la pandemia y que sigue produciendo, se habló maravillas. Hasta se aprobó un decreto para ayudar económicamente a los familiares de los trabajadores de la salud fallecidos. Cuando hay un fallecido de la PNC, hay programas para ayudar a los hijos que quedan huérfanos, lo cual es muy positivo. ¿Por qué no se cumple lo mismo para los médicos, para las enfermeras, para los empleados administrativos que dieron la vida, por salvarla de otros? Para mí, más que llamarle héroes, estos hermanos y hermanas fueron grandes seres humanos, que nos dieron la mayor muestra de amor por el prójimo, dar la vida por los demás. Es increíble que a más de dos años de que nos sorprendiera esta pandemia, todavía no se reconozca la labor que hicieron y se ayude a las familias que han quedado desamparadas.